Noticias Guajira Channel Después de realizar 16 carreras en 9 ciudades diferentes de Colombia, llega a Río Bacha CAF Festival Color Neo. Quisimos hacer esta alianza con el grupo Villa, que son los organizadores de la carrera CAF Festival, la carrera de colores, y traer esta nueva experiencia a todos los río bacheros y todos los guajiros. El CAF Festival Color son los 5 kilómetros más emocionantes del mundo. Hemos hecho una gira por 9 ciudades del país, hemos hecho 16 carreras, venimos a Río Bacha a hacer la carrera número 17 y a llenar de emoción la ciudad. Después del éxito registrado en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta, Valledupar, Yopal e Ibagué, estamos seguros de que Río Bacha no será la excepción. Guajira Channel, saludos de todo corazón, Silvestre Tancón.